La Censura La Censura La Censura La Censura La Censura La Censura Después la arquitectura legal Con los tribunales Y después los improperios, los insultos Y todo aquello que a través de los canales del Estado Y del mismo presidente Entonces me generan Eso sobra, miedo, autocensura Algunos se autocensuran más Otros menos Nosotros no nos autocensuramos Y por eso, boom, todos los días nos caen encima Pero hay una confrontación Es decir, en eso Porque Recuerdo que en tiempos de esperos de Luciche La cosa iba oculta No, no, también había confrontación Claro, pero era la barragada la que de pronto Marcaba la pauta Y todo lo demás Ahora no, ahora hay una confrontación Es decir, la oposición toma del periódico La oposición toma del presidente Lo menciona, en fin Y hay una discusión Hay una crispación Claro, pero No son incidentes Con los gobiernos anteriores Eran incidentes Se pusieron bravos Porque publicaste tal cosa Entonces armaba un lío Le caían a golpes a Sanín No sé si te acuerdas A Tarremurse Porque publicó en su columna Tal cosa que ofendió a Pedro Pérez Que era ministro Pero eran incidentes No era una estrategia Aquí es una estrategia Es una línea de acción Que tiene un final Entonces es distinto Yo no quiero decir con esto Que los anteriores eran O sea, es una democracia Es una clase incipiente Que tiene altibajos Y que terminan siendo primitivos Cuando le echan la culpa Al medio de su propio desastre ¿Cuál fue la ofensa real Contra usted en el caso Del que dirige las villas En vez de Mario Silva Que obligó pues a una demanda Por difamación Que fue admitida Por un tribunal De la república La ofensa Porque uno observa El programa Y reitera Mario Silva En el programa De que Su señora madre Es una digna persona Como le he dicho así Lo reconocemos todos Su padre En fin Pero que él nunca Me ha sido el nombre De su mamá Entonces cuando usted Presenta la demanda Ya El papel ¿Cuál es el alegato? Bueno Es que Él hizo una frase Que está ahí grabado Que no es un insulto genérico Él le utilizó otras palabras Hijo Hijo de la grandísima Entonces No es un insulto genérico Además Ese insulto Hijo de P No es una cosa Que tú dices Ah no Es que es hijo de P Pero te estaba diciendo a ti No, no Estaba metido con tu mamá ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En qué? Este Filosofía entra eso? Te dicen Hijo de P Que se está metiendo con tu mamá Ese es el objetivo de ese insulto Y si además te dicen Hijo de la gran P Ya va mucho más directo Claro El tipo se dio cuenta De lo que había hecho Pero ya lo hizo Y empieza con aquella historia De que ellos quieren mucho a mi mamá Y que no sé qué Pero ya lo había hecho Y lo sigue haciendo Es más El canal 8 Tenía como consigna El canal de todos los venezolanos Esa era su consigna Después la cambiaron A esta cosa De patria socialismo muerte Pero ahora la consigna Porque la tienen en muchos programas Es Hijo de P ¿Cómo es posible Que un canal del Estado O sea no existe En ningún país del mundo Digan Una grosería como esa Un insulto como ese Sistemáticamente En muchos programas No hay Yo he visto Yo he revisado No existe Ningún otro canal de televisión Ni siquiera Las dictaduras africanas Que tuvieran una cosa así Ahora fíjense lo siguiente En Venezuela No hace mucho tiempo Le mentaron las manos De ser presidente Por cierto Uno de ellos fue Felipe Mujica En el programa En el ENEM con Marta Colomina Aquí no pasó nada Estamos hablando del presidente Que quiera o no lo quiera Es la primera magistratura Lo que representa Bueno No hubo demanda El presidente no Bueno Es el problema del presidente Es mi problema Claro Pero me refiero ¿Por qué los medios No cuestionaron Esa actitud? No era un deber De los medios Cuestionarla Bueno no sé Porque claro No fue con mi mamá Ni con la suya Si tú lo estás diciendo Es porque salió en alguna parte No En Televen Claro Salió en alguna parte Que lo criticaron Ahora El punto El punto no está ahí Ya ese es un problema distinto Un señor Que fue a un programa Y dijo Ese es horror Bueno Me parece que es criticable Nosotros no estamos haciendo Nosotros no tenemos una página De crítica A lo que hacen los demás medios Eso no lo tiene el Nacional No tiene ningún periódico Salvo que alguien proteste Nadie protestó A la mala presidenta De noticias Bueno No Todas las cosas que dicen Los programas No salen en los medios O sea Eso puede ser noticia O puede no ser noticia Ahora No están vencidos Ejerciendo su derecho A libertad de expresión Sobre todo No la no permitimos Que eso no es periodismo ¿Quién ha dicho Que el insulto Y las improperios Y las groserías Y la difamación Es un periodismo Eso no es periodismo Eso es otra cosa Periodismo es informar Decir cosas Bueno Decir cosas agresivas Contra el internet Pero groserías Vulgaridades Improperios Contra la mamá de uno Eso no es periodismo Eso está tipificado En la ley Como 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 difamación Y además Es una línea del canal Porque Que un señor Felipe Mujica Un día En un programa Digan una sola vez Una cosa Bueno No lo lleven más al programa Demándenlo Pero es que esto es la línea Del canal del Estado En ese programa Y en otros programas A otros horarios Y además Con decenas de personas Porque si tú me dieras Conmigo solo No, no Ese programa Tiene haciendo eso Con decenas de personas Desde hace años A todos los niveles Llegó al máximo Que fue esto Pero le ha dicho Homosexual Ladrón Narcotraficante ¿A quién le ha dado la gana? Y la gente No se atreve a demandar La gente dice ¿Para qué va a demandar Si todos los tribunales Están en manos del gobierno? Ahora Si eso es así De que las justicias Están en manos del gobierno ¿Por qué usted se atrevió A presentar la demanda Y qué aspira con ella? Ah, porque yo creo Que no está totalmente En manos del gobierno Yo creo que hay cosas Que son tan evidentes Que no lo pueden O sea, cuando yo llevo La declaración De eso que él dijo El juez tiene que admitir La demanda La gente decía No te vas a admitir La demanda Ahí está Amitieron la demanda Pero además ¿Cómo va a ser ahora Conatel? Al cual le tenemos Un documento Que tiene que contestar Y si no lo contesta Iremos a la fiscalía Le vamos a dejar ¿Cómo esto va a cambiar? Además esto está cambiando Le vamos a dejar documentos En todas las instancias De esta gente En la fiscalía Internacionalmente Porque eso es incitación Al odio En los tribunales Penales internacionales En la Defensoría De la Mujer En la Defensoría En todas las instituciones Que se pueda llevar Documentos Vamos a llevar documentos Y que queden ahí No hagan nada perfecto Vamos a ver Qué pasa cuando esto cambie Bueno, solo va por la tele Yo recuerdo Que alguien me comentaba Y después ha sido recurrente Que ¿Por qué no aprovechan Y acusan O demandan O señalan A otros medios Que en un horario Dicen que permitidos También ofenden Y eso me lo escucha Lo suena mucho en propiedad Y en el caso De un programa Creo que es en Canal I Donde está Carlos y Sina Que bueno Ahí también creo que Se abuso un poco De la palabra Y creo que hay coratel Aunque usted no lo activen Alguien debe hacerlo Eso no Me parece que no es mi problema ¿Entiendes? Ok, que si el señor Carlos Sicilia Dice groserías y vulgaridades A las 3 de la tarde En el programa De Con los Payasos Eso está con Atel Que cumpla la ley Eso no debe ser Con el personal No, ese problema es con Atel Con Atel le abre procedimientos A las estaciones de radio Y a los canales de televisión Porque Por una noticia política Le abrieron un juicio A Álvarez Paz Porque dijo algo Que lo dice el gobierno norteamericano Porque no hace un juicio Lo mismo norteamericano Entonces El Conatel Es una institución Que utiliza la ley Solamente Para lo que a ellos Les interesa Deberían utilizarla Para todas las cosas Para que sea realmente Una institución Que vela Por los contenidos De los canales Pero en el caso En el caso De los programas Del canal 8 Jamás se le ha ocurrido A Conatel No solamente No abrir un procedimiento No se le ocurra Llamar por teléfono A lo mejor tienen miedo Que el señor los meta En su Retajilla de insultos diarios Y esto es digamos A la parte final De este espacio Con Miguel Enrique Otero